Gracias por continuar con nosotros y en el segmento Saber Vivir ya tenemos con nosotros a la doctora Paula Andrea Arce, que siempre nos tiene el gusto de acompañarnos específicamente para saber vivir a través de una buena alimentación, Margin. Así es, bienvenida doctora y siempre es importante tener esos conocimientos para tener esa buena salud, sobre todo si nos queremos ver bien físicamente, es muy importante, por ello hoy vamos a hablar sobre los beneficios del aguacate. Buenos días doctora, me encanta que leemos sobre estos temas porque ahorita está la temporada del aguacate y nosotros solemos desayunar, almorzar y cenar aguacate. Doctora, me gustaría que empecemos hablando sobre qué es el aguacate y cuáles son esos beneficios que tiene para nuestro cuerpo. ¿Qué tal muchachos? Y me encanta tu comentario con respecto a desayunar, almorzar y cenar aguacate porque realmente pues la idea de la inspiración de escoger qué tema voy a hacer la próxima semana tiene que ver muchas veces con lo que está pasando en el día a día y precisamente con esto de la temporada del aguacate todo el mundo oye porque ahorita todo el mundo pues con nuestros, con nuestras computadoras ambulantes la gente oye mucha información y obviamente muchas personas cada vez están más claras de que el aguacate es una grasa sanísima que tiene muchos beneficios para la salud pero a veces nos quedamos en lo bueno y no sabemos que realmente por más de que los alimentos sean buenísimos la moderación siempre tiene que ser un principio que tengamos creo que en nuestras vidas a todo nivel entonces es revisar un poco qué es el aguacate, cómo no lo vamos a comer, cómo lo podemos utilizar y cómo realmente podemos usar todos los beneficios y el contenido nutritivo que tiene para beneficio de nuestro cuerpo pero no en exceso y que de pronto nos pueda comenzar a dar problemas porque da problemas así que eso lo vamos a revisar aquí a lo largo y qué interesante que la contextura siempre en los alimentos determina la conceptualización de frutas y verduras porque eso hace una gran diferencia en si es una fruta, ¿no? Claro Técnicamente lo es Eso que en cuanto a la lógica del esquema de la alimentación entonces qué diferencia hay entre considerarlo si fuese de origen vegetal o fruta Es que fíjate que lo interesante es eso porque realmente el aguacate nosotros tenemos un árbol que crece y le nacen aguacates al ser un aguacate uno ve que es un fruto, que es una fruta realmente pero como él no es dulce no lo asocias a una papaya, a una piña, a una sandía que son dulcitas entonces la gente dice, ok, me lo voy a comer como en la categoría del chayote o realmente una fruta realmente creo yo que de las pocas culturas que lo licúan en leche y lo mezclan en batidos es por ejemplo en el Brasil que dicen que la verdad soy sincerísima nunca lo he probado y se me hace rarísimo mezclan en una licuadora leche con aguacate y ponerle un poquito de azúcar pero dicen que los helados de aguacate y la forma como la toman por ejemplo en estos países como el Brasil pues es riquísimo de todos modos si lo importante es saber que es un alimento de origen vegetal es una fruta pero que contrariamente a otras frutas las que les mencionaba primero papaya, melón, sandía, piña son frutas que tienen más fructosa, son más dulces, tienen más carbohidrato y tienen mucho porcentaje de agua por el contrario el aguacate es una fruta pero ustedes ven que es una fruta más sólida es una fruta que tiene más carne y su constitución en su mayoría es de grasa lo que pasa es que es una grasa cargada en omega 13, en omega 6 que son las grasas que se encargan de hacer como una limpieza a nivel de todo nuestro tracto circulatorio de todas nuestras arterias y esa es la razón por la cual el aguacate es protector a nivel cardiovascular ya que tiene influencia disminuyendo los niveles de colesterol disminuyendo en algunos casos los niveles de triglicéridos vamos a hacer una salvedad más adelante con esto y aumentando los niveles de colesterol bueno Doctora yo le comentaba detrás de cámara también que muchas veces las mujeres utilizamos el aguacate para otros beneficios como el cabello y el rostro antes que iniciemos hablando un poco sobre lo saludable y también otro beneficio para nuestro cuerpo y muchos lo hacemos como tratamiento casero sobre todo y el aguacate funciona yo ya me lo he aplicado, lo he mezclado con aceite de coco y te queda súper brillante el cabello debe ser por la grasa que nos está comentando lo que pasa es que como su constitución es grasa y pienso que es un uso que también eventualmente en la época de aguacates miren hay gente que no sabe ni qué hacer los aguacates no tienen tanta familia como para regalar aguacates porque a veces los palos se portan divinos y entonces es un aguacatero que no sabe ni qué hacer los regalajes y demás a veces cuando está más maduro lo hacemos en guacamol pero eventualmente cuando está requete maduro mucha gente lo utiliza como una grasa natural para humectar piel para humectar pelo y realmente se utilizan como tratamientos caseros que es otro uso saludable y definitivamente creo que lo que aplica es que es algo muy natural porque por más de que en los salones o en los lugares de estética te vendan la idea de que los productos son muy naturales pues creo que nada compite con algo que yo pelé en mi casa yo majé y yo lo hice entonces también es otra alternativa de un uso saludable al que le podríamos dar al aguacate cuando ya se nos está pasando y ya no lo podemos comer y en el tema de una combinación adecuada con otros alimentos es decir, más allá de los esquemas ya del famoso guacamole que es la combinación más típica que conocemos pero el tema de quizás combinarlo con exceso de lácteos por ejemplo el queso o con otras combinaciones ¿cuál sería la combinación más equilibrada para no achacarle al aguacate como que engorda de alguna manera? bueno, recordemos que el aguacate si bien puede ser una fruta y también comérnoslo como parte del plato acordémonos siempre de ese plato de los cuatro cuadrantes en donde la mitad debe estar llena de vegetales y de ensaladas aquí es el lugar donde nosotros vamos a meter el aguacate porque él tiene mucha grasa pero también es una fruta que aporta mucha cantidad de fibra y eso es otro de los beneficios que tiene al tener mucha cantidad de fibra nos ayuda a controlar niveles de azúcar nos ayuda a mejorar el hábito intestinal a lubricar el intestino por otra parte la fortaleza que tiene en vitaminas es increíble A, B, C, E y K sobre todo la vitamina E tú que hablabas por ejemplo lo de la parte ¿qué será que el aguacate deja tan divino el pelo y sirve para mascarillas? ustedes saben que muchas veces a las mujeres después de los 50 años el doctor le dice mire señora tómese vitamina E porque por el cambio hormonal la piel se le pone más seca pues entonces el aguacate tiene mucha vitamina E así que es bien importante y la otra parte que no se nos puede olvidar es que tiene unos minerales que a veces no es tan fácil de conseguir en otros alimentos por ejemplo tiene mucho magnesio que funciona bastante bien tiene un poco de hierro y tiene ciertos antioxidantes que son químicos innatos del aguacate que son bien importantes el uno es la luteína que se ha vuelto famosísimo porque es el que tiene que ver con lo que es el bienestar de la mácula y el bienestar de la salud visual todo el mundo si yo a ustedes les pregunto ¿cuál es el vegetal que sirve para que los ojos estén mejor? todo el mundo contesta zanahoria porque te quedaste con la zanahoria pero realmente no yo creo que ahorita los que ven saber vivir tienen que estar claros de que el aguacate también tiene tanta vitamina como la zanahoria y también y tiene luteína y entra dentro de este grupo por otro lado también hay un un conjunto de vegetales verdes porque también hemos oído cuando hablan hablan de cáncer cuando hablamos de antioxidantes en piel coma vegetales verdes y es aquella espinaca y aquel kale y aquí el brócoli y ahí tenemos la filmina con respecto a los vegetales verdes ahí tenemos que meter el aguacate donde nosotros encontramos el betacitosterol que es otro nombre complicadísimo pero lo que ustedes se tienen que grabar es que el aguacate tiene muchos antioxidantes entonces ustedes ven que tiene una gama de nutrientes sumamente importantes pero hay que saberlo combinar y aquí viene la respuesta para lo que me dices Edgardo el aguacate tenemos que tipificarlo como una grasa así sea una fruta y lo veamos verde y lo tengamos que tener lo vamos a poner en la ensalada o lo vamos a comer como guacamole aparte tenemos que estar claros de que tiene una gran cantidad de calorías por la cantidad de grasa que tiene media taza de aguacate si tenemos un aguacatito chiquito una media taza viene siendo la mitad si tenemos un aguacatón puede ser un cuarto o un octavo lo más importante es que de pronto nos acostumbremos a tener las famosas tazas medidoras porque uno con las tazas puede comenzar visualmente mejor la cantidad de pronto ustedes me van a decir uy no pero que aburrido media taza eso es muy poquito pero realmente media taza es una porción de grasa que es la que nosotros deberíamos de incluir en cada tiempo de comida comer con proporción es importante ¿por qué? muchachos porque esa media taza tiene 130 calorías pero además yo voy a comer salpicón arroz frijoles la ensalada y si me meto vasos de fresco cargados de azúcar entonces comience a sumar y también es importante que sepamos ok el aguacate es una grasa sana da muchos beneficios sin embargo la moderación es importante porque si yo de pronto tengo problemas de sobrepeso y agarro aquella temporada de aguacate y como aguacate mañana tarde y noche estás hablando que estás comiendo una grasa sana pero también estás ingiriendo calorías y tenemos que estar pendientes también de aquel balance calórico y el otro punto importante es que en esta época uno como médico ve muchísimo problemas de triglicéridos en los pacientes ¿por qué? porque no todas las personas procesamos las grasas de la misma manera y por más grasa buena que sea si nosotros agarramos aquel aguacate mañana tarde y noche y toda la temporada dos, tres meses pues resulta que los triglicéridos en la sangre también se nos pueden subir así que así sea un alimento sano tenemos que ser muy moderados la porción es de media taza en cada tiempo de comida y estoy hablando que esa es mi esa es mi grasa quiere decir que entonces la ensaladita me la como con limón ya no le voy a poner aceite de oliva porque ya la grasa me la comí en el aguacate porque si lo comenzamos a meter sobre lo que ya tenemos y no hacemos esa compensación ya la proporción de grasa en cada tiempo de comida se nos va a complicar por ejemplo si vamos a comernos un gallopinto con tortilla comámonos el gallopintito comámonos una tortillita y me lo como con aguacate porque si ya le meto el queso entonces el queso también me le aporta grasa hace ver que si bien es un alimento muy sano no lo podemos contabilizar por ejemplo como las calorías de una lechuga o de un tomate ya si yo me como un gallopintito con tortilla y parto un tomatito pues me cabe el queso ahí puedo meter el queso pero si ya meto el aguacate ya tengo que tener en cuenta que es una grasa que también me está contando dentro del balance calórico y por eso de pronto a mí me gusta sugerirlo como parte de un ingrediente de la ensalada pero manejarlo como ingrediente aquella media taza en la ensaladita partida en trocitos sin embargo es muy frecuente que la gente por ejemplo que cenaste dos tortillas con un aguacate va que el aguacate de este tamaño dos tortillas tostadas obviamente la combinación es muy rica pero recordemos que aquí en Saber Vivir estamos para compartir con nuestros televidentes el tener un balance adecuado el disfrutar los beneficios de nuestra alimentación pero siempre teniendo una moderación y aquella idea de disfrutar de la comida de todo un poco beneficiándome de lo que aporta pero siempre en el contexto de buscar cómo estar sano y evitar los excesos doctora yo quiero preguntarle con eso que habla de las porciones de la medida y sobre todo si vamos a comerlo en la mañana al mediodía o en la tarde es recomendable hacer esto por una semana consecutiva o cada cuantos días lo podemos hacer estar comiendo aguacate con esta medida que usted nos recomienda a ver te cuento el aguacate como te digo uno realmente debería tener un poquitín de grasa en cada tiempo de comida en Nicaragua pasa algo que es bien particular y es que aguacate no hay todo el año en las cantidades que hay en esta época entonces yo creo que nosotros también nos tenemos que adaptar porque por ejemplo en Colombia de donde yo soy o en México hay diferentes tipos de aguacate y las temporadas son como distintas entonces vos vas al súper y siempre hay aguacate permanente entonces ahí la condición yo te podría decir ay pues yo creo que si lo tenés todo el tiempo pues de pronto te comes media taza en uno de los tiempos de comida lo importante es que nosotros nos enfoquemos que ese aguacate va a ser mi fuente de grasa si yo me voy a comer el aguacate no puedo combinarlo con un alimento frito por ejemplo porque entonces si ya frité algo ya esa es mi grasa de mi tiempo de comida si me comí unas tajadas o unos tostones esa es mi grasa entonces no me cabe el aguacate entonces tener en cuenta que el aguacate tenemos que cuantificar a pesar de que sea una fruta tenemos que cuantificarlo como una fuente de grasa y como tal manejarla dentro de nuestro plato saludable yo me atrevería a que si ustedes por lo menos ahorita que hay gente que le encanta el aguacate y quiere disfrutarlo incluyanlo en un tiempo de comida una media taza de aguacate hay gente que de pronto le gusta comerlo en el almuerzo y cena no habría ningún problema siempre y cuando sepan que en esos tiempos de comida van a quitar la otra fuente de grasa que en condiciones de no hay aguacate se la comen entonces hay que vigilar el lacto hay que vigilar la fritura hay que vigilar aquella crema porque a veces se comen el aguacate con crema entonces también eso es el exceso de los lácteos de esta combinación de tener en cuenta que lo que nos aporte grasa frituras lácteos cremas mantequillas de pronto una carne muy grasosa ya combinarla con otra fuente de grasa que es el aguacate es un exceso así que comenzar a jugar con ese balance y disfrutar de todo un poco yo creo que con la moderación es un buen principio en el que también nos demos el chance de aquel sentarnos con nuestro plato de comida con nuestro aguacate riquísimo a saborearlo es la temporada y disfrutarlo como tal y darnos el chance tampoco de querernos lo acabar entonces pienso que también la actitud en la que nos sentamos a disfrutar de los alimentos es bien importante tú hacías ahorita un comentario con respecto a cómo tenemos que estar pendientes de nosotros mismos de ser tolerantes y demás pues realmente parte de fortalecer esos lazos de familia es sentarnos a compartir nuestros alimentos a cenar a platicar a quitar los celulares de las mesas las tabletas y poder compartir el día a día y que más que al lado de los alimentos y cuando de pronto comenzamos a implementar todas las recomendaciones que damos aquí en Saber Vivir pues les va a saber más rico la comida y lo importante es doctora que si alguno de la casa por ejemplo ven este segmento que también comparte ese conocimiento y que puede explicarle a la familia cómo debemos de alimentarnos en el hogar y sobre todo si tenemos niños pequeños claro esas recomendaciones claro y fíjense sumamente interesante y con el aguacate hay algo bien particular y es que no todos los niños son aguacateros porque de pronto ven algo verde en el plato y entonces de por sí ellos son tirados al mal con los vegetales y de pronto no les llama la atención pero qué bueno tenerlo en casa y poderlo compartir y estando todos ya los niños también ven que papá mamá lo comen y de pronto se les antoja de meterlo un poquito y comenzar a innovar y comenzar a disfrutar de sabores diferentes bueno le queremos agradecer muchísimo por este interesante porque a mí me ha ilustrado totalmente el aguate porque yo no he sido aguacatero ahora lo he tratado ya adulto de incorporarlo de alguna manera ahí tengo una combinación que no se la voy a no se la voy a recomendar para no contradecir las buenas recomendaciones obviamente de la doctora y queremos siempre que usted esté lo más que se cuide espiritualmente pero también físicamente es muy importante ¿no? cuerpo sano y mente sana de alguna manera eso es bien importante y entonces en ese sentido agradecerle mucho doctora por ilustrarnos en cómo el uso adecuado de estas de esta fruta de temporada que tenemos en abundancia en cierta temporada pero que debemos de tener cuidado en su uso adecuado y medido totalmente muchísimas gracias hasta la próxima ocasión gracias a usted gracias doctora igual vamos a irnos a una pausa comercial pero volvemos con mucho más acá en la revista de Sol a Sol